Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, decía Arjona, por andar por las nubes uno se olvida del suelo. Y es que hay que tener los pies en el suelo a pesar de que haya gente que se empeñe en hacernos volar. Hay que estar en la realidad de lo que pasa sin echar los pájaros ya a volar enseguida. De tal forma que luego no nos llevemos las grandes decepciones que nos llevamos. Lo cierto es que mucha gente se aprovecha de lo que decía Norton, que la gente no quiere la verdad y no quiere ser liberado. Pero cada uno elige su prisión y dentro de una de esas prisiones está el sueño de mañana voy a ser rico y voy a tener todo lo que deseo porque, bueno, pues este señor en este canal ha dicho esto y seguro que se cumple y yo quiero que se cumpla. Y como el poder de la negación es tan potente, pues resulta que digo no, no, esto no va a pasar, a mí no me va a pasar. Y al final pasa y como pasa pierdes dinero. Entonces, una de las cosas que vuelvo a repetir. Insisto, estamos en un mercado bajista. Todavía no hay absolutamente nada, absolutamente nada que nos diga que esto ha cambiado dirección y que ha roto ningún tipo de estructura. No ha pasado absolutamente nada. Ya siento que no mole, lo que yo digo. Sé que muchas veces hay gente que se molesta por esto. ¡Ay, qué negativo eres! No, no, soy realista, lo que he dicho antes. No con los pies en el suelo. No estemos en las nubes. Vamos a estar en la realidad, en la verdad. En la verdad. O sea, ahí lo que me pasa muchas veces es que yo soy como Mark Twain. Si dices la verdad no tienes que acordarte de nada. Entonces, yo no tengo necesidad de acordarme de absolutamente nada. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de cristo monedas, como dice mi niña, porque seguro, 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 que va a ser algo, por lo menos, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo me uno? Pues ya sabéis, ¿no? Pues tenéis ahí miembros del canal, debajo del vídeo, ahí ponen, unirme, pues le das a unirte y tienes tres opciones muy buenas y si no, pues por medio de la página web. Me habéis preguntado que cuándo es mi cumpleaños y hay gente que está diciendo ¡Joder! ¿Cuándo ven las súper mega ofertas del año? Que no son el Black Friday, que son mejores. Puede ser mi cumpleaños. Yo, hay algunos que ya me lo habéis dicho, me habéis dicho la fecha y yo os digo que yo vine con un pan debajo del brazo. No os digo más. Bien, Bitcoin, como digo, es que no ha pasado absolutamente nada. O sea, echarnos las campanas al vuelo, fijaros, cada vez que hemos tenido una caída de este tipo, por ejemplo, la anterior, cuando vino todo el desastre de Luna y demás, bueno, pues estuvimos tonteando para luego volver a caer al mismo nivel. Hicimos el pullback y no pudimos. Después vino el siguiente desastre de FTX, que bueno, un poquito más chiquitito, porque ya también hay menos que caer ya. En realidad, el porcentaje de aquí a aquí es muchísimo, muy grande, enorme y este, bueno, pues un poquito más suave. Se agradece, se agradece que esté aguantando tanto. Es una de las grandes sorpresas que estamos teniendo, que es muy positiva. Sobre todo, ¿por qué? Porque tener en cuenta que todo el tiempo que estemos, aunque sea en horizontal, sin caer más abajo, no deja de ser una corrección también. Vale, es decir, a medida que pase el tiempo, todas estas cosas negativas que están pasando en el mercado siguen adelante. De momento tenemos una noticia buena, dijo Powell, bueno, pues que los tipos de interés empezarían a subir de una forma más lenta. Entonces es una noticia relativamente buena para el mercado. Sube más lento, el mercado se lo tomará muy bien. Pero hay que tener en cuenta que siguen subiendo. Y mientras no se controle la inflación en condiciones que todavía no se ha controlado ni de coña, seguirán subiendo. Yo me pongo enfermo cada vez que veo en el telediario. Ha bajado la inflación. No, no. Ha subido menos. Y más con los datos hiper-mega maquillados que tenemos, por ejemplo, aquí. Que la risa nos va a dar cuando vengan los de verdad. Sobre todo teniendo en cuenta, es que crecemos mejor que otros países europeos, decía hoy el Pinocho. ¿Vale? Ya, pero es que crecemos desde mucho más abajo. Es decir, el resto de países europeos ya están a nivel prepandemia. Y nosotros estamos aquí abajo. Entonces, ¿cómo no vamos a crecer más? Es más fácil crecer. Cuando lleguemos a ese nivel, nos vamos a meter una hostia. Pero ¿sabéis lo que pasa? Lo de siempre. Que esa torta, o parte importante, se la va a comer otro. Y ya veréis como las balas de medir que hay ahora, cambian. No os podéis hacer una idea. Pero es que, bueno, la memoria histérica es para unos y no para otras. Bueno, en definitiva, seguimos con Bitcoin. Lo dicho, no ha pasado absolutamente nada. No hemos salido ni al alza, ni a la baja, ni a nada. Simplemente tuvimos este arranque, que estuvo muy bien. Este día dio un 4 y pico por ciento, casi un 5 por ciento en el total del diario. Y ahora estamos retrocediendo. No hemos sido capaces todavía de pasar de la línea roja. Es más, incluso el volumen ha bajado. El volumen hoy, posiblemente, al cierre también vaya a bajar. Y estamos en fin de semana. ¿Pensáis que en fin de semana va a romper? Yo creo que no. Y si rompe, será para volver a caer después. Como norma general es lo que suele pasar. Unas horas después o unos días después. No importa. Entonces, no estamos teniendo esa fuerza que buscamos. Ya dijimos que estos dos días están muy bonitos, pero que el volumen no había sido para tirar cohetes. Y eso que estamos en Binance. Si nos vamos donde muchas veces tenemos que ver estas cosas, que es en el BLX, nos da la risa de estos dos días de subida. El volumen es BLX, es el índex, es la media de todo. Todo, absolutamente todo. ¿Dónde está el volumen? ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí tenemos miércoles y jueves. Pam, pam. Perdón, martes y miércoles. El jueves, negativo. Paz. Viernes está siendo negativo también. Vamos a ver cómo cierra. Pero tenemos mucho más volumen aquí. Inclusive aquí, en estos dos días. La semana anterior, hace dos semanas. Bueno, en la semana pasada. Tenemos más volumen. Aquí más volumen. Aquí muchísimo más volumen, evidentemente. Pero que es un volumen muy chiquitito y muy por debajo de la media. Con lo cual, no podemos esperar un crecimiento en condiciones con ese volumen. Ni de coña. Y encima estamos por debajo del 50% del RSI. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa en el semanal. Fijaros cómo estamos. Evidentemente, falta aquí viernes, sábado y domingo. Con suerte, vamos a mantener el volumen de la semana pasada. Y no es un volumen fantástico. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! Nos gustaría que fuera más. Por supuesto. Y si necesitamos que sea más, sí. Sí. Mirad esta subida. ¡Uah! Pero tiene que haber algo significativo cuando lleguemos al infierno. ¿Veis? Aquí hay algo significativo cuando se llega al infierno. Aquí, inclusive, hay algo significativo en cada uno de esos infiernos. Y todavía no se ha producido. Bueno, aquí ya sin contar el resto. No vamos a andar metiendo más el dedo en la llaga, que creo que es suficiente. Entonces, no, yo no veo de momento que puede hacer algo diferente. Puede hacer un Barsimson. ¡Pam! ¡Pam! Por supuesto. Pero tendríamos que tener una subida de volumen con una muy buena noticia en dos, tres días. Hacer esa subida. ¡RAS! Y de momento... Salvo que a alguno de los que pueden morir de repente diga, ya hemos sobrevivido. Creo que estaba Genesis por ahí. O algo así. No le veo... No le veo recuperación. No somos capaces de pasar de los 17. Mi opinión es que volveremos a besar el suelo. Ojalá lleguemos a la zona de 19. Creo que es una zona bastante decente. Pero... 18.500 es la clave. Pero de momento no se ve absolutamente ni fuerza ni ganas. Y yo sé que más de uno de vosotros está deseando que ya vaya a esa zona de los 13.000-12.500 para hacer algo más en condiciones. Ethereum, pues un poquito mejor, pero bueno, muy similar. El total market cap hoy se ha mantenido. Esta vez veis que tenemos una vela de indecisión. Vale, una de ahí... Sí, que no, que no, que sí. Y la dominancia de Bitcoin ha caído. Esto es bueno porque si tenemos un poquito de verde en el total de ese mercado y baja la dominancia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Pues que hay algunas altcoins que están yendo, bueno, de una forma decente. Por cierto, el dólar index sigue cayendo hasta la zona... Ya veremos hasta dónde cae. Esa zona que estamos buscando de rebote posterior, ¿vale? Para cambiar euros a dólares, pues ya sabéis, ¿no? Que son porcentajes muy pequeñitos en ese dinero que tienes ahí acumulado que no vale para nada. Bueno, que no vale para nada, ¿no? Que está esperando una oportunidad. No es que no valga para nada. Pero, mientras tanto, pues hay cositas así que te hacen que sea un poquitito más. Porque a lo mejor un 2, un 3, un 4% pues tampoco es mucho. Pero, optis, si tienes 100 dólares y ahora tienes 103, pues es mejor que tener 100 dólares, ¿no? Digo, llamarme loco, pero es como yo lo veo. Por otra parte, bueno, decíamos que la salgo y chiliz resulta que gana Alemania y chiliz sube. ¡Qué cuestiones, eh! Madre mía. Madre mía. Menos mal que ganó Alemania. Menos mal. En fin, a lo mejor, yo no sé qué nos pasa siempre con los asiáticos en los mundiales, ¿eh? Tenemos un grave problema ahí. Fíjate que Luis Enrique lo tuvo de jugador y ahora lo ha tenido de seleccionador. Pero, madre mía, ahí hay algo, hay una leyenda negra. Y bueno, yo una mananera, al árbitro había que enseñarle un poquito, un par de cosas. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. En cuanto al resto de Alco, y bueno, pues tenemos por aquí, mira, anda, mainframe. Sí que sigue con su subidita, despacito, Badger un 7,93 también bastante bien, pero claro, después del castañazo que lleva ya, pues como para no subir. Es como la economía española, ¿no? Como el castañazo que lleva como para no subir. Bueno, Luna Classic contra el BUSD, aquí un 7,43, increíble, ¿eh? Fijaros qué ha pasado, a pesar de todo, a pesar de todo, es como toque, toque, aquí hay un punto muy similar y toque, no rompo, pullback. Es que es una locura, yo no entiendo cómo sigue ahí el valor, pero bueno, que le... no sé, no sé, una cosa muy rara de mercado. Riff, 5,34, igual, después del castañazo que se ha pegado, pues normal. Melos, Melos, bueno, Melos me gusta, bueno, me gusta, no, es que lo he jugado alguna vez contra el euro, pero bueno, no es momento, esto para mercados alcistas más bien. Chile, lo hemos visto, y bueno, pues tenemos por aquí cositas que hacen, bueno, pues no están mal. Filecoin por aquí, Mana está intentando de alguna forma buscar un suelo. La zona de 0,37, que la tenemos marcada desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Porque era una zona muy lógica de caída. Creo, creo que puede ser una zona definitiva. Si proyectos como Chile realmente es su zona definitiva, sería bueno. Si el mercado vuelve a tener otro Titanic, ¿dónde nos iríamos? Lo digo, es que hay gente que me ha preguntado, pues más o menos, creo que esta es la zona, ¿vale? La 0,2. Este máximo que hay aquí, con el apoyo que hay después de pasarlo, ¿vale? ¿Veis? Esta, con este apoyo aquí, podría ser una zona de caída final, de claudicación, ¿no? Pero bueno, habría que verlo. ¿Qué necesitamos en esta y en muchas, que vemos que hay alguna que ya empieza a hacer alguna cosilla? La ruptura de estas líneas de tendencia. Aquí tuvimos una falsa ruptura y nos vinimos abajo, pues cuando consigamos la ruptura de la línea de tendencia principal, esa es la que hay que hacer y esa es la que hay que buscar. Pero no solo aquí, bueno, tenemos Sun, tenemos Dot, Trias, los Melones también. Todo esto, ¿vale? Incluido el sheriff, incluido Bitcoin, tienen una línea de tendencia principal. Toque, toque. Las altcoins tienen un segundo, incluso algunas, o sea, tercer y cuarto toque. Bitcoin solamente tiene dos. En el momento que hagamos el siguiente toque de Bitcoin, podremos empezar a calentar motores. Mientras tanto, no hay nada que hacer, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué nos va a decir o qué nos puede alertar de que hay un cambio de tendencia, una ruptura? En principio, esta primera línea de tendencia tenemos que pasarla. Y la línea RSI de diario, ¿vale? La línea RSI de diario, que ya hicimos el amago de la primera ruptura. Iba muy bien para romper la intermedia y no lo conseguimos. Entonces, mientras no rompamos eso... Es una de las claves, ¿vale? Mañana hablaremos de cómo pasar este periodo de crisis y cómo hacer frente a este retroceso en la economía, a este parón, ¿no? Una de las primeras cosas, una de las primeras reglas que tenemos que hacer es asegurar nuestro dinero de largo plazo. Asegurar nuestros fondos de largo plazo. Mañana hablaremos un poquito más de ello. Y bueno, poco hay que añadir. Fin de semana. Vamos a ver si mañana, sábado, sabadete, las altcoins se comportan de una forma decente, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.